No importa si hay lava, si hay material fundido, el volcán es peligroso. El volcán está generando erupciones, vean que son seguidas, antes se daban una y pasaban semanas y no volvían a darse, ahora del jueves para acá ya tenemos 7 u 8 erupciones, erupciones que duran bastantes minutos, no duran 30 segundos como antes, ahora duran 10, 15, 20 minutos lanzando ceniza. Gracias.